Vamos a abrir vuestros regalos, los que me habéis dado en Chile, algunos de ellos, los otros los tenemos ya guardados porque nos vamos a ir dentro de nada ya hacia Argentina, que por cierto, haré lo mismo en Argentina, los regalitos que me deis los enseñaré en un vídeo, todos los que pueda, así que os voy a enseñar algunos de los regalos que me disteis antes de irnos de aquí y que son, algunos de ellos, una pasada. Estos blogs, este como el anterior que subí, tenéis que saber que son blogs extra, tanto Vegetta como yo, ¿no, compañero? Sí, compañero. Haremos un blog en plan guay de cada uno de los sitios, no en plan chulo de Chile y otro en plan chulo de Argentina, donde hemos estado grabando más cosas que solamente esto, así que... No, Vegetta, está bien, está bien, está bien. Vamos a empezar y vais a ver algunas de las cosas guay, las cartas y todo eso no las voy a enseñar porque hay cosas que... Espera, mírame, mírame, vamos a ver. Hace así. Muy bien, compañero. ¿Qué pasa? Pues nada, que te diga esa cosita. Vamos, vamos. Fran, a ver, empecemos. Estaba hecho en el moco cochino. Vale, atentos, comentamos con esto. Vamos, vamos. Mira, atentos los dibujos estos que me dio una chica, que son super guay. Si me echas el moco, oye. Aquí hay un montón de cosas escritas que están bastante chulos. Con cariño. Gracias, gracias. Vale, por aquí tienes otro. Perfecto. Aquí tenemos una bandera de Chile. De bandera de Chile me dice una cuanta que la verdad está bastante guay. Exacto. Vale, vamos a lo vemos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Estirarlo porque aquí salen todos los nombres de la gente que te lo he ido dando y demás. Así que muchísimas gracias. Perfecto, perfecto. Madre mía. Vamos. Muy guay, muy guay. Ahí lo llevas. ¡Hombre! ¿Esto es Stax o Efraan? Este, este somos los dos. Pues se parece a Willy. Que se va a parecer a Willy. Que se va a parecer a Willy. Que se va a parecer a Willy y soy yo. Bueno, bueno, bueno. Y pone hecho por tu fan. Y por ahí está. ¿Eh? Esto creo que es tuyo. Esto es mío, esto es mío. Me dicen bastantes minions por luso. Y hay algunos que están super guay, mirad este como mola. Y tengo algunos que están muy chulos. Como esto, por ejemplo. Como esto, por ejemplo. Que es un cojín de los minions que está super chulo. Tengo otro, por cierto. Ahí lo ves. Ahí lo ves. Esta me voy a llevar todo lo que pueda. Que, por cierto, hemos pillado otra maleta para poder llevarnos las cosas que nos habéis regalado. Bueno, que en teoría no la tienen que traer. Igual tienen ahora en medio del vídeo. No pasa nada. Te voy a dar una de las cosas más increíbles que probablemente te hayas dado. Atentos. El mejor juego de Call of Duty que a Franz le ha encantado. Le ha encantado, le ha apasionado. Madre mía. Call of Duty 2. O sea, una chica me lo dio. La verdad sí está super guay. El juego. No es el mejor lo que es el juego en sí, pero lo que representa el regalo, lo que representa el regalo es la leche. ¿Sabes quién te ha dado? Cielo. Con Y. Mira por detrás que no lo ves, pargelita. Muchas gracias. Muchas gracias, Cielo. Muchas gracias. Me lo guardo aquí. Me lo voy a guardar aquí. Oye, pero la verdad es que Cielo es un nombre súper bonito. Yo se lo dije, se lo dice además. ¿Eh? Se lo dije. Está muy guay. Mirad esto que chulo. Mirad esto como mola. Madre mía. Además, mira, el vídeo de la banana radioactiva. Que esto es uno de Garry Fon que subí hace muchísimo. Madre mía. Vale, esperad. A ver, esto se te va a caer. Se me ha caído a él al final. Vale, toma, toma. Es que está a puntito de caerse y vale que para que quede. Vale. Esto es de Valentina. De Valentina. Con V. Con V, Valentina con V. Y es... Un llaverito de Chile. Muy chulo. Este me lo voy a llevar, por cierto. Para ponerlo en las llaves. Vale, perfecto. Y aquí, Fran, creo que es una taza que flipas. Enseña, enseña. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Si no me equivoco, es una taza de madre mía para abrir esto. Bueno, menos mal que tenemos aquí a mi compañero que me lo va a abrir. Le he quitado esta, esta la cabeza de la Lesslie. Vale, tenemos aquí a Lesslie también. Un saludo para la Lesslie. Pobrecito, se ve que se ha roto. Bueno, estos regalos nos los traen los organizadores del evento. Y a ver es que si son cartón y cosas así, se doblan. ¿Hasta sí? Yo no puedo ir, ¿eh? Vale. Madre mía. A ver, voy enseñando esto. Me dices otra banderita de Chile y esta es más pequeña. Mirad qué guay. O sea, mirad qué guay. Mi Twitter, sígueme. Ahí tole spam. Vamos a le spam. Y... Pargueras Group. Ojo. Madre mía. Hasta con manititas. Mira, si tiene mucho paladitos. Si quiere ponlo, mola leche. Solo hay que poner la leche, pago. Y lo que mola es que es como la evolución... Mirad qué guay está la taza. Es como la evolución de los Minions, ¿vale? Vale. Ahora. Y está corriendo de todo lo demás. Está muy chula la taza, ¿eh? Muchas gracias. Esto, Frank, va a enseñarlo. Porque es de Kate Deluque. Kate Deluque. Qué gran apellido, ¿eh? Qué gran apellido. Vale, qué gran apellido. Correcto. Te enseña, enseña. Porque esto tiene escritura. De la buena. Es una agenda. Pero mira de cosas que tiene escritas. Con el botón de YouTube, sí, sí. Esto, esto como que... Es como un mensaje que tiene un índice. Y es un mensaje para cada persona o algo así. Buscar las instrucciones. A ver. Mirad, o sea... Tampoco quiero enseñar algo que no quieren que se enseñe, pero... Tiene un montón de páginas escritas para nosotros, ¿veis? Ahí pone para Frank. Y... Hay un montón de cosas escritas... Que están bastante chulas. Hola, Frank y hola, Alex. Esto no lo tienen todo. Me invitan Gritme y la Lesb. O sea, que si veis cosas de Lesb es normal. Igual que también tendrá algunas mías. Dios. Madre mía. Joder, qué compañero me he pillado, ¿eh? Pero mira, esto es Super 8. ¿Qué pasa con Super 8? Esto es tu, tío. Esto lo viene en todos lados, tío. Nos vas a andar a tropecin también de estas. ¿En serio? Toda la comida que nos estáis dando... Vamos a volver a España rodando. Vamos a flotar. Bueno, no sé yo cómo hacemos, probablemente, todo esto en el aeropuerto, ¿no? ¿Se puede la comida también? Tengo idea. Tengo idea. Bueno, esta cámara es tuya, porque ese es tu vídeo. Efectivamente. Muchas gracias a todos. Yo soy como... ¡Chan, chan! Como que los niños en Navidad. Me gusta ver los regalos. Todas estas cosas son para mí. Otra banderita, vamos, vamos. Madre mía, espérate. Bueno, para mí, para Alex, habrá también cosas. Como he dicho... Espérate, porque he visto algo aquí que me ha molado. ¡Soy Aresby! ¡Sii! Todas las cosas de Alta Levi serán al Tarea a la luego, no os preocupéis. Todas las cosas nos dicen las cosas. Hay una cosa ahí a la izquierda. Ahí tiene esta puerta. Este es más tuyo que... ¿Soy Aresby? Vamos a buscar ese lugar. Madre mía, nos llama al teléfono. Señor presidente. A ver, a ver, a ver, tiene un libro. Tengo que hacerlo. Señor presidente, tiene una llamada. ¿Sí? ¿Hola? Sí, el mismo. Bueno, dentro de aquí... Sí, me puede decirme que está, dime. Llamada en directo. En el vídeo, llamada en directo. Es un hombre. Sí, sí, sí. Bueno, yo continuo. Bueno, dentro de la bolsita tenemos un montón de gominolas. Uy, chaval, esto es como una tarjeta que está bastante guay. Están, o sea, a mí estas cosas me encantan, de verdad. Es mi maldita perdición. Dentro... Uuuu. Mirad este dibujo. Mirad este dibujo que chulo. Tengo que ir cogiendo un looky block. Que está bastante chulo. Y este también, es el de Alexby. Yo lo enseño. El de Alexby, pero bueno, él lo enseña el guardia. Pero creo que sea posible porque tenemos un vuelo en menos de 30 minutos. Prácticamente. Entonces, no. Hola, Alex y Fran. Mirad todas las notas que hay aquí. Que son para nosotros. Estas cosas, como he dicho, no me gusta enseñarlas porque no sé si de verdad... Quiero asistir o quieren que se vea o no, ¿sabes? Entonces... Vale. Es algo bastante... bastante extraño. Vale, un abrazo. Venga, gracias. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Llamaditas en directo. Pim, pam. Mirad esto que guay. He visto mi foto. Una con mi novia. Yo. El logo del canal. A ver. Mira. A ver. Mira, pero... Y... Es que hay muchas cosas aquí dentro. Bueno, bueno. A ver, mira. Y ese número... Ese número es el de aquí. Juega, juega. No, no, no. Se lo cogemos. Se lo cogemos. Yo no quiero hablar con nadie. Sí, dígame. Yo no quiero hablar con nadie. Sí. Ve como mola esto. Nos están llamando porque hacemos tarde a... 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 Estaba abajo. Como hace media hora o algo así. Entonces nos están llamando todo el mundo. Vale. Es un poco locura. Ok, ok. Pero no pasa nada. Vale, ya se lo digo a Vegetta. ¿Se que? Vale. Tú que están todos abajo que perdemos que la vuelta. Bueno. Entonces. Yo creo que después de lo que he escuchado, mirad el pato este que guay también me lo regalaron. Vamos a tener que irnos. No es por nada. Sino porque nos quedamos en Chile. Forever and ever. Mirad el pato guay. Y tengo muchas cositas más. Ya intentaré enseñarlas. Y todo lo que me deis en Argentina intentaré hacer otro vídeo igual. Y esto tengo que llamar a alguien para que no lo lleve. Ahora la... Estoy ayudando. Vamos a liar una aquí que van a flipar. Así que nada, chicos. Gracias por ver el vídeo. Espero que os hayan gustado los regalitos. Ya está Vegetta... Ahí dándole. Y Magic... Mike. Nos despedimos. Adiós.